Hola, buenas tardes. En esta grabación voy a resolver el ejercicio que os propuse sobre un giro en el plano y está encuadrado en la unidad didáctica de movimientos en el plano. Entonces vamos allá. Ahí tenéis un rombo de vértices A, B, C y D y un punto en el plano, le llamo punto O. Aquí tengo la cuadrícula pero también podríamos trabajar sin ella. No es necesario utilizar el plano afín, simplemente el plano formado por puntos, rectas y segmentos de recta. No hace falta nada más. Vamos a trabajar con la regla, el transportador de ángulos y el compás. Queremos hacer un giro, vamos, queremos aplicar un giro de centro O. Queremos aplicar un giro de centro O y amplitud de giro 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. De las agujas del reloj. ¿A qué lo queremos aplicar? Pues al rombo de vértices ABC, ¿vale? ABCD. Vale. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, tal como habéis leído en la unidad didáctica, es utilizar el transportador de ángulos, el compás y la regla. Para ello voy a trazar primero el segmento que va de O, del centro de giro, a cada uno de los vértices. A cada uno de los vértices. Entonces, empiezo con el vértice A y trazo un segmento de recta. De O a A, ¿vale? Bueno, entonces voy a retirar la regla, cojo el compás y concentro en O. Voy a trazar un arco de circunferencia que me permita, sobre este arco, medir una amplitud de giro de 90 grados. Ahora me voy a coger el transportador de ángulos, lo reduzco un poquito para que pueda trabajar bien con las dimensiones de este dibujo. Voy a girarlo. Coloco el centro del transportador en el punto de giro. Y ahora marco 90 grados. Voy a marcar 90 grados. Retiro el transportador de ángulos, me ayudo de la regla para transportar esa marca sobre la circunferencia. Ahí está. Ahora, cojo el lápiz y... Cuando sale la mano ya puedo marcar. Bien, ahí está. Retiro la regla. Y ahí tenemos el lugar donde va a ir a parar el punto A', que es la imagen por rotación, la descrita del punto original A. Es decir, como veis, el punto A va a parar al punto A', porque este ángulo es el de 90 grados, la amplitud de giro. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con los otros vértices del rombo. Bien, vamos a dibujar la regla que une, digo la regla, un segmento de recta que une el punto A con el punto C, por ejemplo. Vamos a marcarlo en otro color, por ejemplo en azul. A ver, cuando salga... Aquí está. Retiro la regla, cojo el compás, lo abro hasta que me dé la longitud del segmento C. Un poquito más, quizá, aquí. Y ahora ya trazo, trazo en el sentido de giro de las agujas del reloj el arco correspondiente. Vale. Retiro el compás. Cojo el transportador de ángulos, lo coloco para medir con el centro, con la marca central sobre el punto O. A ver si me sale bien. Ahí está. Y ahora mido 90 grados. Desde 180, voy al revés, ¿verdad? Me tengo que colocar, pongo la marca en 90. Ahora, retiro el transportador de ángulos, vuelvo a coger la regla para ir a poner esa marca sobre el trazo de color azul. Trazo, retiro la regla, y este es el punto donde va a parar la imagen de C, que será C'. Claro, es que este ángulo también es de 90 grados. Bien, vamos a hacer ahora lo mismo con B y con D. Bien, vuelvo a coger la regla. La giro para trazar el radio de giro. Ahora de O a D. Lo hago en rojo. Ya lo tengo. Retiro la regla. Cojo el compás. Creo que lo tengo bien, bien puesto, ¿verdad? No se ve muy bien quizá en vuestras pantallas, pero me parece que ya está, ya está puesto bien. Y ahora, es un poquito más, tengo que abrir un poquito más, así. Así, vale. Vuelvo atrás porque ahora me he pasado. A ver, un momentito. Cojo la borra, la goma. Vuelvo, ¿eh? Vuelvo a marcar. Retiro un poquito. Es que no lo veo bien porque... Ahora, bueno. Más o menos es lo mismo de antes. Retiro el compás. Cojo el transportador de ángulos. Lo pongo en el centro del transportador de ángulos. De manera que pueda empezar a hacer la medida de la amplitud angular de 90 grados. Eso a mano se hace con los instrumentos de verdad. Como hacéis vosotros en casa, se hace, os lo puedo asegurar muchísimo mejor. Entonces, ahora, marco de 180 a 90. Ahí está, 90. Retiro el transportador de ángulos. Vuelvo a coger la regla. Marco. Vale. Ahora, retiro. Esta es la marca. Punto de intersección. Donde estará el punto D. D' Y falta el punto B. Falta el punto B. Por lo tanto, vuelvo a hacer lo propio. Pero con el punto B. Bueno, pues, entonces, hago lo mismo con el punto B, como estoy diciendo. Trazo el radio. Voy a hacerlo en color negro. Retiro. Cojo el compás. Lo pongo en el punto. Tomo la medida. Así. Ahora trazo. Retiro el compás. Cojo el transportador de ángulos. Bueno, es lo de siempre, ¿no? Lo preparo para tomar la medida de 90 grados. Y sobre la circunferencia negra, de color negro, marco 90 grados. Que es esta marca. Retiro. Y en ese punto está el punto B'. Bueno, pues, si lo hemos hecho bien, quizá quede un poco mal porque esto hay que hacerlo con la precisión necesaria. Ahora, uno, el punto A' con B'. Voy a hacerlo más grueso. El punto A' con B'. El punto B' con C'. El punto A' con D'. Y el punto D' con C'. Y ahí está el triángulo girado. El triángulo A, B, C, D, girado, da esta figura que he marcado en color negro. Bueno, pues esto es lo que tenéis que hacer vosotros con vuestros instrumentos de dibujo. ¿De acuerdo? Espero que lo hayáis entendido y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!